En el marco del 62 aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, inauguró el Congreso Nacional Veterinario y presidió la firma de un convenio con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Beef Master. Al encabezar las actividades en el auditorio del plantel, el rector Suárez Fernández reconoció la trayectoria de la facultad. A la vez destacó que sus logros y avances son referentes de la calidad educativa en el país, ya que este plantel tiene las más altas tasas de titulación de egresados, lo que refleja el aprovechamiento escolar. Pues estoy muy orgulloso de esta facultad, que ha mantenido su calidad prácticamente desde que se fundó. Una facultad que fue muy bien recibida por la sociedad, no solo tamolepeca, sino por toda la sociedad ganaera del país y que mandó a sus hijos a estudiar aquí a Victoria. Y Victoria, conocido por la Facultad de Medicina Veterinaria, que sigue siendo un ícono para nuestra capital. También los felicito a todos ustedes jóvenes que hayan abrazado esta carrera. A mis compañeros profesores también felicidades por el esfuerzo que día con día hacen por ser mejores. Dentro de las diversas actividades programadas para la celebración de una universidad más debida, pues está en este marco de un convenio de colaboración con una asociación ganaera, que en particular está trabajando esta importante raza para el país y para Tamaulipas. Acompañado por el director de la facultad, Edgar López Acevedo, Suárez Fernández firmó el convenio con el presidente de la Asociación Nacional de Creadores de Ganado Beef Master, Noel Javier Ramírez Mejía, lo cual representa la colaboración en investigación, capacitación y transferencia de tecnología en beneficio de estudiantes y docentes. Por su parte, el director del plantel, Edgar López, mencionó logros que fortalecen el trabajo académico. La Facultad de Medicina Veterinaria y Estotécnica, doctor Norberto Treviño Zapata, día a día se percibe como una institución con un crecimiento y desarrollo sostenido, con mecanismos ordenados y sistemáticos, los cuales han permitido cumplir las metas que se han propuesto con el fin de seguir aportando profesionales al país, que sean un orgullo para sus familias y un aporte de valor para la sociedad, posicionándose como dignos representantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Exhorto a toda la comunidad universitaria de la Facultad a sumarse a nuevos desafíos. Hay mucho camino por recorrer. Podemos seguir haciendo historias y trabajamos en conjunto para lograr un mayor impacto en términos de resultados, mismos que reflejarán nuestro legado, siempre encaminados hacia la verdad, belleza y prioridad. Y más sinceras felicitaciones a todos por estos 62 años de una Facultad fuerte, unida y con prestigio. En los 62 años de vida de la Facultad han pasado 71 generaciones y más de 16 mil egresados, lo que reafirma el crecimiento y desarrollo para aportar profesionales bien preparados al país.